En el marco de la audiencia por el caso Equafútbol, como se conoce en Ecuador el escándalo de corrupción, el director de logística de la selección ecuatoriana aceptó la comisión del hecho por lavado de activos, agregó la institución en otro mensaje. La jueza también dispuso que Vinicio L. pague una multa de 64 dólares 1800 y la incautación de un vehículo y una moto valorados en 32 dólares 1400, de los cuales Luna no pudo justificar su compra, según la fiscalía. No obstante, el abogado de Luna, Edison Cadena, dijo a la prensa que dentro del proceso se logró justificar absolutamente todos los ingresos del capitán y manejo del dinero que él tuvo y la condena fue de 12 meses. Luna, quien se sometió a, un, procedimiento abreviado, guardaba prisión preventiva desde diciembre pasado en un centro penitenciario. En la operación, en la que se ordenó el congelamiento de los fondos de cuentas bancarias y allanamiento de viviendas, también fueron vinculados a las investigaciones el tesorero de la FEF, Hugo Mora, y el contador Pedro Vera. El excoordinador de la Tricolor cumplió en 2007 un año de prisión por tráfico ilegal de personas, al intentar obtener visa a Estados Unidos para personas a las que hacía pasar por miembros de la selección, a cambio de hasta 14 dólares mi por documento. En la rama ecuatoriana del escándalo de corrupción que sacude a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, fueron detenidos con arresto domiciliario, por tener más de 65 años, Luis Chiriboga y Francisco Acosta, expresidente y secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, el pasado mes de diciembre. En la operación, en la que se ordenó el congelamiento de los fondos de cuentas bancarias y allanamiento de viviendas, también fueron vinculados a las investigaciones el tesorero de la FEF, Hugo Mora, y el contador Pedro Vera. La Fiscalía tiene previsto continuar este martes con las audiencias de Chiriboga y Acosta. El escándalo de corrupción en la FIFA, que estalló en mayo pasado y tuvo una segunda oleada de acusaciones en diciembre, involucra a exaltos dirigentes del fútbol del continente americano, y dos compañías de marketing deportivo.